Apoyando a este pueblo cebadeño, a hombres y mujeres, quienes emprendedores, quienes trabajamos día a día, luchamos día a día, las mujeres que trabajamos incansablemente para poder sostener al pueblo, a todo el país, a las naciones, si las mujeres, hombres, no trabajamos como indígenas, como runas, como los de Páramo, el pueblo no viviera, y por ende, en este momento, también le pido al señor presidente que nos escuche las voces del pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, si el pueblo te deprime, si el pueblo te manda sacando del puesto, ¿a quién vas a gobernar, señor presidente? Y por ende, estamos aquí, hombres y mujeres, luchadores, no nos vamos a cansar, tenemos que hacer llegar nuestras voces a tus oídos, y pongo ante Dios, que Dios Todopoderoso escuche también nuestras voces y ponga la mano en su pecho para que concientices, y por el pueblo estás donde estás, y por ende, que nos reconozcas el sufrimiento, el trabajo día a día de todo el pueblo ecuatoriano, y por ende, las mujeres luchadoras estamos aquí, las mujeres cebadeñas estamos aquí, para defender nuestros derechos como mujeres, de nuestros hijos, la educación, la alimentación, que nos tengamos nuestros derechos, nuestro producto, no hablas de nuestro producto, no valoras de nuestro producto, lo que sacrificamos, nuestro producto, agricultura, no hablas, solo reconoces lo que es industrializado, lo que es de las empresas, y donde dejas a nosotros como productores, nuestros productos, nos botas al piso, eso tienes que escuchar, eso tiene que llegar a tus oídos, y tienes que sensibilizar, y estar con, si quieres gobernar, tienes que escuchar todo esto, y estar con el pueblo, y hacer, de sentar al diálogo, para que ya nos sentemos, y nos quedemos en paz, tanto como usted, y tanto como el pueblo, y así seguirás en adelante. Gracias compañeros. ¡Viva el paro! Bueno pues compañeros, estamos todos presentes, señoras y señores, todo el público presente aquí, de mi parte nada más, pido de favor, de una manera más convidada al señor presidente, que no das frente a nosotros, a gente indígena, gente del campo, estamos aquí con hambre, con frío, luchando, y hasta cuándo no das frente, señor presidente, escucharás bien nosotros, luchadores somos, día y noche, para nosotros no es nada, podemos pasar mes, dos meses, pero seguiremos luchando, más adelante compañeros, que están todos presentes, señor presidente, escucharás bien, y dialogues, ponga de frente a nosotros, de nosotros del campo, el producto, no haces valer, no, no haces adelante compañeros, y no se va de aquí, no sé, no sé, no sé si podrán sobrevivir compañeros, eso nomás le digo compañeros de mi parte, todo el público general, Chimborazo, que sepa, que escuche, este mensaje, compañero, precedente, viva el paro, compañeros, yo, además, la una mujer, destenta una mujer del campo, yo soy de comunidad, a ti, yo, compañeros, gracias compañeros, de mi parte. Bueno, muy buenas tardes, pueblo de Cebadas, en representación de mi gremio de taxistas de la parroquia de Cebadas, un cordial saludo, señor presidente Guillermo Lás, solicitamos, no estamos pidiendo, que usted siente urgente, para que ya, haga las negociaciones definitivas, porque nosotros, como dicen nuestros compañeros, día y noche estamos vigilantes, porque nosotros no vamos a doblar estos hombros, nosotros son los que, nosotros damos de comer al pueblo, de Chimborazo, Quito, Huayas, y cómo es posible que nos estén menospreciando a esta gente indígena, y para usted, ministro Carrillo, va para usted, señor, que nos está amenazando de vandalismo, que nos está amenazando de terroristas, eso no somos compañeros, pero cuidado, esto quiero anticipar, cuidado, señor ministro, que usted, que llegue este mensaje, que está mandando a la gente de inteligencia militar y policial, donde nosotros capturemos la guardia comunitaria, no nos responsabilizamos, haremos el justiciamiento indígena, y esto quede muy claro. Muchas gracias compañeros, y viva el parro. Viva el parro. Sabemos, conocemos, que nuestro Ecuador está atravesando siempre de un Goliat y David. Realmente, ahorita, solamente, primeramente, como ecuatorianos, como de la provincia de Chimborazo, y como parroquias cebadas, primero, pedimos a Dios, que realmente, con la ayuda de Dios, y después, derrotaremos a un Goliat que siempre está al frente. Segundo lugar, la organización, la parroquia cebadas y sus 36 comunidades, en este día, ha tomado las siguientes resoluciones. Primero, coordinar, primeramente, con la nacional. Segundo lugar, con la provincial. Tercer lugar, con el cantonal. Cuarto lugar, con la parroquial. Y quinto lugar, con el comunal. Todo estará coordinado, realmente, con esto. Punto número dos. Cumpliremos nuestros turnos de guardianía, en Socavón, y también al pasaje a Vía Oriente, en Atillo. Los turnos, cumpliremos un día y una noche, los sectores, los gremios que nos toca. Punto número tres. El sector cebadeño es lechero, frutillero y avicultura. Estos tres emprendedores se paralizan por completamente que nadie pueda sacar el producto ni trabajar en esas cosas. Punto número cuatro. Enviar a Quito, a nuestros relevos, que ellos realmente luchen, porque algunos compañeros de nuestra parroquia están en Quito. Y también reforzaremos de todas las 36 comunidades que puedan nuevamente viajar a Quito. Punto número cinco. El producto que hay en cebadas, frutilla y leche. Compañeros, esto procesaremos. Los frutilleros traerán y proveerán a todos los compañeros en la parroquia, en Socavón y en Atillo, realmente, como lo están haciendo. Los lecheros, compañeros, procesaremos. Unos procesarán mozzarella, otros procesarán yogur, otros procesarán realmente queso. Eso vamos a hacer nuestro producto realmente en ese punto. Y en el último punto, compañeros y compañeras, nosotros mantendremos pacíficamente, sin explotar o sin realmente a nadie hacer daño, compañeros. Ni a las tiendas, ni a las comunas, a nadie. Con esto diciendo, realmente, escuchamos y realmente sigamos adelante. ¡Que viva el paro de la parroquia Cebada! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro de la parroquia Cebada!